¡Suscríbete al canal! Si estás viendo este video y no estás suscrito, por favor suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Un poco más humorísticos y más divertidos donde voy a estar resumiendo los directos que hago todos los días en Twitch. Así es mi gente, hago directos todos los días en Twitch para que me vengan a seguir y me vengan a apoyar tanto en este canal secundario como en el canal de Twitch que se los voy a dejar ambos en la descripción. Les agradecería muchísimo si me pueden venir a seguir y apoyar que la verdad los videos y todo lo que subo está bastante genial y entretenido para que ustedes me vengan a seguir. ¿Vale gente? Ahora sí vamos a ir con lo que está haciendo pues entonces esta información. Comencemos con lo que está haciendo pues algunas de las skins que se han estado filtrando. Bueno, la primera que se había filtrado sería esta de por acá, conjunto Tecno Turquesa que bueno ya Garena la estuvo trayendo completamente gratis. Aquí la pueden estar observando. Un skin que la verdad tiene buena pinta, ustedes ya la pueden venir a reclamar completamente gratis. Lo único que tienen que hacer es recolectar estos puntos bulla, acumularlos y cuando tengan un total de 250.000 puntos ya van a poder estar reclamando esta skin de por acá. Que la verdad es un skin que tiene una pinta increíblemente genial. Muy buena, muy bacana y es más que todo completamente gratis. Que al final es lo que nos interesa, así como lo que estoy haciendo pues bueno estos premios que pueden ver en la parte de por acá. Que están estado filtrando por ejemplo skin completamente gratis y más emotes. Bueno, también otro emote que se estuvo confirmando gratis es este de por acá. Que va a estar llegando este próximo fin de semana, 19 de octubre al 21 de octubre. Como pueden ver, emote de adulador del público, completamente gratis. Lo único que vamos a tener que hacer es iniciar sesión para poderlo reclamar. Cosa que la verdad me parece que va a estar bastante genial y muy muy bueno ¿Vale gente? Sin embargo por acá también se han filtrado más emotes como este que pueden ver aquí. Que la verdad está bastante chimbita, bastante genial. Que se podría estar llegando completamente gratis. Así como esta skin de por acá, aquí la pueden ver. Que básicamente serían las skins que podemos ver en lo que tendría siendo el sistema 3 en la marca potencia. Aquí la pueden estar observando. Que es el conjunto atleta de moda, perdón, atleta moderna. Aquí la pueden ver completamente gratis. Que se estuvo filtrando por las regiones china y de taiwán. Y lo que tendría siendo la skin de hombre. Que esta si no se ha confirmado y no se ha dicho que va a estar llegando gratis. Lo más probable es que para nuestra región si o si llegue por evento de diamantes la skin de hombre. Pero la skin de mujer se dice que podría estar llegando gratis. ¿Vale gente? Esto todo relacionado al evento del día del bulla y la free fire world series. Que como saben se va a estar llegando a cabo ahorita en el mes de octubre. ¿Vale gente? La verdad ambas skins me parece que están bastante buenas. Tanto la de hombre como la de mujer. Y en caso de que la skin de mujer no llegue gratis. Como ha estado llegando en la región de taiwán. Lo más probable es que entonces ambas skins posiblemente lleguen en tienda misteriosa. No se ha confirmado, no se ha dicho nada de momento. Pero son los rumores que corren por ahora. ¿Vale gente? Llámenos a ustedes que opinan y que piensan de la skin en los comentarios. Por ahora está esta información. ¿Vale gente? Más previos que se han estado filtrando o así bastante interesantes. Últimamente vendría siendo pues la posible llegada del cubo mágico gratis. Y es que como saben. Dentro de muy pronto tenemos lo que vendría siendo pues el evento del día de los muertos. ¿Vale gente? Y en lo que vendría siendo pues el evento del día de los muertos. ¿Vale gente? En lo que vendría siendo pues free fire. Garena solía traer lo que vendría siendo pues en anteriores años. El cubo mágico completamente gratis. Aquí pueden ver el historial de cubos mágicos que Garena ha estado trayendo. Que la verdad me parece que está bastante, bastante chimbita. O sea, personalmente. Personalmente si Garena llega a traer este cubo mágico de nuevo. Porque se ha dicho que podría estar regresando el cubo mágico gratis en el evento del día de los muertos. Si Garena lo llega a traer sería de las mejores cosas que podría traer para este evento. Ya que es una de las cosas más esperadas. Y que nosotros más pues obviamente deseamos. ¿Vale gente? Y ojalá que en caso de que llegue no solamente llegue el cubo mágico. Sino que pues ojalá tengamos lo que vendría siendo pues la actualización. De lo que vendría siendo pues la tienda. ¿Vale gente? Con nuevas skins y nuevas recompensas. Como Garena siempre lo ha hecho últimamente cada que regrese a un cubo. Se ha dicho que podría estar Garena entonces traiendo otra vez el cubo mágico gratis. Para este evento del día de los muertos. ¿Vale? Y pues entonces es bastante probable que llegue para nuestra región. Por otra parte. También se ha estado filtrando en regiones principalmente asiáticas. Como la Indonesia. Lo que vendría siendo pues la barba del viejo gratis. ¿Vale gente? Y es que más que nada ha estado llegando y se ha estado filtrando. Con lo que vendría siendo pues evento de intercambio de tokens. Así como Garena estuvo traiendo la barba por allá en 2018 para nuestra región. Así ha estado llegando en lo que vendría siendo pues regiones como Indonesia. Se dice por lo tanto que podría estar llegando de la misma forma para nuestra región. En este evento de por acá. ¿Vale gente? De momento lo único que está confirmado es que la barba va a estar regresando. Muy probablemente a finales de este año. Lo que no sabe es cómo va a ser el evento. ¿Vale gente? O sea no se sabe si va a estar llegando gratis por evento de diamantes. Lo más probable es que llegue por evento de diamantes. Pero ya veremos que termina filtrando de Garena. Porque hace mucho tiempo se viene hablando de la barba por intercambio de tokens. ¿Vale gente? Nada. Hasta ahora esto se vería dando toda la información. Díganme qué opinan y qué piensan en los comentarios. Y nos vemos mi gente en un próximo video. Chau chau. Mención y aparición honorífica para La Chama, Arix CFX, Jair Alcalá, Mods y Peruano FF1M. Muchas gracias por hacerse miembros. Y bueno gente ese fue el video. Espero que les haya gustado. Ya saben que si les gustó pueden dar al botón de me gusta, suscribirse y activar la campanita. Recuerden que tengo un canal secundario que se los dejo en la descripción. Así como mi canal de Twitch donde hago directos todos los días para que vengan a apoyar. Igualmente les dejo el link de Twitch y de los directos en lo que están haciendo en la descripción. Y pues nada también pueden seguirme en Instagram, en Facebook y en TikTok. Que también se los dejo en la descripción para que me vayan a seguir. Y pues nada espero les haya gustado este video. Y si les gustó pues nos vemos en un próximo video. Suscríbanse, denle like y nos vemos. Chau. Chau. Chau.